Ya llego a mi carnaval, ya llego a mi carnaval La fiesta tradicional, la fiesta tradicional Hay que cantar y bailar, hay que cantar y bailar A la ucha hay que llegar, a la ucha hay que llegar ¿Dónde están los mayordomos? ¿Dónde están los mayordomos? Con ellos quiero tomar, con ellos quiero tomar Salud, salud, tomaremos, salud, salud, tomaremos Y quiero hacerles bailar, y quiero hacerles bailar Que bonita uncha, en Capulipampa Hoy bailamos, hoy lasamos, con los mayordomos Inocente Maya, Elcita Huacha Ya se encuentran borrachitos, ya se encuentran borrachitos Tomando chichicañazo, tomando chichicañazo La ucha quiere tumbar, la ucha quiere tumbar Al encontrarse borracho, al encontrarse borracho La mayordomos está borracha, la mayordomos está borracha Con el vaso en la manito, con el vaso en la manito Se cae y se levanta, se cae y se levanta Linda con toda la gente, linda con toda la gente Aquí es tu carnavalera, que hace bailar y gozar Lo deja bien borrachitos, durmiendo en la cantina Aquí es tu carnavalera, que hace bailar y gozar Lo deja bien borrachitos, durmiendo por la cantina Baila y gozar, los carnavales En Lima, la capital, Juancito Huacha Aquí es tu carnavalera, que hace bailar y gozar Lo deja bien borrachitos, durmiendo en la cantina Aquí es tu carnavalera, que hace bailar y gozar Lo deja bien borrachitos, durmiendo por la cantina Esa guitarrita, como suena, como suena Reynaldo Peico, ese rejito a mi corbancha Vamos, vamos, segundo Aquino Esa batería, hombre En el teclado, con pisaldaña Bajo electrónico, Chaculín del Perú Como lo querías tu Cajamarca Eso, eso Arriba, arriba, arriba Mira la jarra de chicha Eusebio Chiclote No es mi huacha Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta el amanecer No es mi huacha No es mi huacha Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar